Edostos, acá EdisDead, ¿qué tal? Bienvenido a Fluxer, a Madrid EDM, al rollo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar. Es de las primeras personas que me da respeto entrevistar. No, me da respeto. Me lo hago mal. No, no, te voy a explicar por qué y se lo voy a explicar a toda la gente de Flux, que nos está viendo, y de Madrid EDM. Yo creo que eres la figura más respetada dentro de la electrónica española, y así te lo suelto. ¿Te consideras así o no? Ni de lejos. O sea, me halaga muchísimo. No sé si ha pedido algo antes de ver. Soy abstemio totalmente. O sea, ni de coña me veo así, ni de lejos, vamos. Pues te puedo decir que desde fuera se te percibe así, como músico, sobre todo tú, te conocemos como DJ, como electrónica, además, pero la gente yo creo que te ve como el músico, la electrónica, como lo que tú digas, tus posts de Facebook, lo que tú opines, que si un sin texto, que si una produción, lo otro, la gente te toma muy en serio, muy, muy en serio. Pues, o sea, si es así, es guay, ¿no? O sea, joder, te halaga, pero no sé, a lo mejor es porque, como yo admiro a tanta otra gente, es como... ¿Te pareces un poco al culo? No lo sé, no lo sé. O sea, no me veo desde los ojos de otra gente y, vamos, lo que tú dices, hay mucha gente en la que me fijo, aquí y de fuera. Entonces, supongo que al final es recíproco en muchos casos. ¿Cómo te definirías? Como eres un músico de electrónica, evidentemente, pero ¿cuál sería tu estilo? ¿A qué estás más cerca o cuál es tu referencia? No lo sé. ¿Es que haces tantas cosas y tantos estilos? Es que llevas una camiseta ahora mismo y hay tanta música y probablemente te molen muchos grupos de ahí. Entonces, creo que es como muy contemporáneo el que nos guste, estoy viendo Public Enemy, New Order y Stone Roses, y te pueden gustar. De hecho, creo que es generacional casi, ¿no? Que me molaba de prodigy. Entonces, ya el que haces tantas cosas es que me gusta mucha música. Y creo que no soy un rara avis, que hay mucha gente igual. Pero si a ti te dijeran, Ed, a partir de hoy solo puedes producir un estilo. Ni de coña. Ni de coña. No, no, pero que no hay de coña. No hay opción. Te dicen que solo puedes producir un estilo. ¿Qué harías? Mentir. No, no, o sea... No podrías. No, o sea, te podría decir que sorprendentemente llevo un par de meses que me está flipando otra vez muchísimo el Drabamish. Yo tuve un pasado de muy... Y estoy oyendo y es como, joder, qué bien. Pero es que son momentos, o sea, sé que dentro de tres meses me devolverá, no lo sé, lo que me dará. Y es que es una tónica, es una putada, ¿eh? Parece como muy guay, luego, vamos a hablar de salsa. Pero es una putada en mi vida el que te gusten cosas tan dispares. Entonces, claro, me dices, como ya me conozco un poco, que solo tengo que hacer... No, es que no me molaría la música, o sea, me aburriría, yo creo. Hemos vivido muy influenciados por países extranjeros. En España hay unos DJs y unos productores absolutamente increíbles. Pero siempre estamos, según la generación y según los años, estamos mirando fuera. Estamos mirando Europa, ¿no? Se ha hablado de Roman Beis, pues mirando a Inglaterra, a los Prodigy y demás. Hemos mirado mucho a Italia en los tiempos anteriores. Actualmente parece ser que se mira mucho a Suecia, a toda esa zona más del norte. Y hubo una época, en los 2000, que se miraba mucho a Alemania. Tú que eres un estudioso de la música, aparte de esos cuatro países, ¿ahora hay algún área de influencia más grande que venga o algo que esté acercándose que no sepamos los mortales? No, no se sabe mucha de la música, cabrón. No me... O sea, creo que es un estigma español. Lo siento, pero creo que de hecho muchas veces es como la etiquetita, ¿no? Uy, parece guiri. O, hostia, es que esto suena a UCA, o suena... Y es como... O, vamos a hacer los rollos americanos. Es como... Alguien se plantea que un tío en Nueva York o en Los Ángeles... Voy a hacer un rollo español, a no ser que haga flamenco o así. ¿Sabes? Nadie piensa parte de esa base cuando hace algún tipo de sonido o tal. Entonces es como súper estigmatizar tu creatividad ya de base, ¿no? Oigo mucha música, súper diferente. Y de hecho creo que cuando hablamos de música, y esto yo me he dado cuenta hace poco, hay como dos grupos muy grandes, que es lo que la mayoría del público considera música, que en realidad es industria musical. Y luego yo cada vez me doy más cuenta que hay un mundo inmenso, gigante, que desconocemos, o yo me... Que es la música, no sé si de verdad, pero la que no está en la industria. Y la industria meto 40 en TV y Billboard, y meto Beatport, y meto Tech House, y meto Hardstyle. O sea, es como, hay mucha música más allá de las listas, muchísima. Y yo cada vez me doy más cuenta de eso, y cada vez, sin quererlo, me alejo más del mundo... O sea, no vivo en una burbuja ajena, pero de repente te das cuenta, joder, toda mi vida he estado rayado, y lo que os he hablado, ¿no? Yo he estudiado mucho para aprender a hacer diferentes estilos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando descubres todo el rollo del gaba holandés, ¿no? Y de anti-Thunderdom, y Mystery Lands, y cosas así, y era como, ¡fum! Y era holanda, y era tal, o lo que dices, UK, Drum and Bass, y todo. Y de repente dices, la de cosas que me he perdido, la de música que me he perdido. Entonces hay como dos, y da igual, pop o tal, hay como muchísima, muchísima música que no está en un chart de Beatport. Y todo eso que está alejado del mainstream, ahora hablaremos del mainstream, que supongo que te gustará hablar un ratito del mainstream, pero todo eso que está alejado del mainstream, que no tiene nada que ver con la industria y demás, un chico, una chica que nos está escuchando ahora, joven, que está un poco en su juventud musical, que no ha madurado, que tiene la mente súper abierta y súper tierna, ¿dónde puede acceder a esa música? Internet. O sea, yo creo que es la herramienta que a mí me ha abierto los ojos, y que, bueno, y que haga la mierda. O sea, te voy a poner, claro, hay estilos, hay sitios, pero, por ejemplo, Bandcamp es un portal espectacular para bandas. O sea, bandas que es una banda de Chicago, que se lleva a hacer su CD, y no sube a Bandcamp, y tú se lo compras a ellos. Y, vamos, o sea, te digo Bandcamp, como te digo SoundCloud, que ahora está un poco de capa calidad, pero yo muchas veces me ponía en casa en, como puedes filtrarlo por estilos y tal, y te ponías a oír, y de repente aparecía gente increíble con 30 plays, ¿qué haces tú, mi cabrón? O sea, dejo esto. O sea, y eso, y aparte ya es que ni estilos, o sea, es que hay mil, y los que desconozco, y los que descubres, ¿no? Cada día, pero que si no hay score, que si hay mil cosas que no están en ningún, o sea, sí que están, siempre hay una, ¿no? Entre los que hacen algo parecido, siempre tiendes a congregarte. Pero, claro, luego ves una lista de vipos o algo así, y dices, puf, he estado encerrado aquí, mirando esto, 15 años de mi vida, y esto es humo, en realidad. Bueno, no es humo, o sea, respeto muchísimo todas las músicas, pero es como, esto no es la música, o sea, no es, es que es muy filosófico este camino. Bueno, nos encanta que lo digas, ¿no? Pero es como, creo que la música, como yo la he percibido muchísimo tiempo, y yo he estado como súper ansioso, ¿no?, de llegar a un sitio, mandar un sello, tal, o, bueno, creo que es... Lo que le pasa a todos los productores, claro. Y realmente te das cuenta de que esto es una farsa, esto es una farsa acojonante, o sea, esto es una bola de humo, y es una mentira, y es industria, es lícito, es mover dinero, como la industria alimenticia, como la industria es mover dinero, pero como pulsión artística de, hostia, me hace feliz hacer esto, o quiero transmitir algo, o quiero contar algo, o estoy deprimido, estoy... No hay nada de eso, hay nada. Y al final yo creo que todos los que estamos en la música, en algún momento de nuestra vida, te obsesionaste con un tema que te dejó tu piba, y te pusiste un tema, y estuviste ahí ciclándolo, y ves que eso te llena, o que empezabas a pinchar, y te tirabas 17 horas en una habitación, cuadrando vinilos, y eso te... y eso no está en el otro lado. Hay billetes, y hay movimiento, para llegar a un sitio, o para tener más difusión, o menos, pero cada vez me tiro más sin quererlo al otro lado. Y a veces lo defino en el... Yo no soy músico, yo tengo 40 y no sé cuántos maxi singles, pero no he hecho ni uno, siempre he estado con productores que me lo han hecho, yo siempre lo he reconocido, yo no soy músico, he estudiado música, pero lo llevo a mi vertiente del DJ, y yo veo a los grandes DJs hoy en día en sus aviones, en sus cuentas de Instagram, con 16 millones de seguidores, con sus fotos acochazos, y yo creo que lo que ha pasado es que se ha perdido la pasión. Es que, o sea, es que creo que son felicitos, o sea, sí, te doy la puta razón, pero creo que es que son... es que se ha convertido en una cosa, que es un business, es un negocio, y ese negocio tiene, pues, unas claves, ¿no? Y hay que estar, y es lícito, o sea, si te gusta ese negocio, es súper, o sea, es súper válido, y es genial, y pétalo, pero el problema es que, o sea, alguien que haga trading en bolsa, o, pues sabe que vas a coger una, yo que sé, negocio inmobiliario, sabes que vas a coger una casa, la vas a inflar la pasta, para ver si le sacas dinero, pero en la música, intenta vender la sensación, de que hay algo artístico detrás, y no, y yo me creo esto, y no, a lo mejor no lo ha hecho ni él, y te cuenta una historia, oye, hombre, estaba deprimido, en mi casa de Milwaukee, y dice este tema, o sea, es mentira, está vendiendo humo, entonces, no está flagrante siempre, pero, y pinchando es, bueno, o sea, no te estoy descubriendo a la pólvora, entonces, es guay, porque, oye, pues, qué guay este tío, pero ya es el concepto que tenemos de éxito, en un músico, en un DJ, el concepto de éxito es, petarlo, y que te vea cuanta más gente mejor, y cuanto más discos vendas, mejor, y si ganas 100.000, en vez de 10.000, mejor, pero no es, qué guay tu obra, cómo me ha emocionado, no. Y no crees, has hablado de inmobiliaria, y te lo iba a sacar justo el ejemplo, ¿no crees que puede llegar a haber un pinchazo de la bolsa del DJ, de la producción, igual que luego en la inmobiliaria, porque me parece muy bien, que determinados artistas cobren 200, 300.000 dólares de fee en Las Vegas, fantástico, oye, qué envidia, ojalá los cobrara yo, pero llega un punto que es absurdo, o sea, no es sostenible en grandísimos festivales, sesiones y demás, pagar los fees que se están pagando, eso llegará a un punto que explotará por algún lado, ¿no? Supongo que sí, o sea, yo miro el mundo en general, y hay tantas cosas a día de hoy, que las veo y me parecen tan, de no, esto no está pasando, pues toma, o sea, los Sims hacen una broma, comparado con lo, que es una más, ¿no? De repente este pibe está pagando, cobrando X por darle al Play, en serio, nadie se la, pero, pero ha habido un momento en mi vida, en que como que me dio, era muy hater, ¿no? Como me enfadaba eso, como que no, joder, este fake, pero luego al final he entendido que, bueno, es que es industria, eso es el business, y, y ya bien, yo en mi cabeza, esto es una opinión personal pura, pero identifico eso como la industria, que tiene sus parámetros, y, pues claro, este pibe lo ha hecho bien, ojo, Ingueta no está ahí, algo bien ha hecho ese tío, en esos términos, pero, a mí ya llega un momento que eso, pues me parece lícito, y hay gente de la industria que me flipa, o sea, no es vaya mierda, no, no, al contrario, es como, ole, bravo, hay que aplaudirle, pero creo que la música, o lo que yo considero música, va por otro lado, de hecho, muchas veces hablo con, tengo en el estudio, siempre está otra chavala, que se llama Clara Abrea, que es como mi hermana, y siempre hablamos y decimos, tía, yo creo que habrá dentro de un término, para lo que nosotros hacemos, que no será música, porque si el 90% de la población, interpreta que despacito es música, obviamente, los que estamos equivocados, somos nosotros, no es el 90% de la población, entonces, los parámetros que yo digo, para música, es como una creación artística, que transmite cosas, ya sea alegría, bailar, lo que quieras, no es una operación comercial, que te lleva a un sitio, entonces, supongo que yo hago, Gordon Moore, no lo sé, pero no tiene nada que ver, con lo otro, y no es, vaya puta mierda, no, ojo, hacer un despacito, es muy difícil, muy, pero no me interesa, entonces, una vez definido, lo que para ti es música, o no es música, lo que te haces no creas, tu último disco, The Last 48 Hours, que salió hace un tiempo, estuviste un año, además, preparándolo, nos has comentado, donde lo encasillas, o donde lo sacas, o en qué escaparate lo pones, bueno, intento, en la medida en que, puedo, ser coherente, con lo que digo, entonces, el disco es, pues, el título es, que harías en tus últimas 48 horas de vida, y ya, atendiéndome a eso, son 10 cosas, que yo, que hay gente cercana a mí, me ha dicho, que haríamos, en nuestras últimas 48 horas, ¿no? Entonces, pues, robar un banco, probar la heroína, saltar de un avión, ¿no? Entonces, cojo eso, intento hacer algo, que en mi cabeza, trastornada, pues, evoque a eso, o a la gente que lo oiga, le lleve a, o es, es mi peli, ¿no? Entonces, va por ahí, que, que no digo que sea ni mejor, ni peor, ni que haya, o sea, me encanta mucha, o sea, si es que me encanta mucha música, ultra simple, de Zebra Cat, a, que sé, a Green Day, ¿sabes? Pero, lo que mi último, después de haber oído tanta música, pues, creo que lo que a mí me hace feliz, o lo que yo entiendo como música, pues, va por ese derrotero. Eso sí. ¿Y qué son las 10 cosas que harías en tus últimos 48 horas? No son todas mías, hice como un test entre, también entre colegas, porque, por ejemplo, el disco empieza con robar un banco. Yo en mi vida habría dicho robar un banco, pero cuando preguntas a 20 colegas, y 7 te dicen que robarían un banco, encima es un poco Robin Hood. ¿Qué tipo de colegas tienes? Soy de lavapiés. Y encima, pero casi todo será, no, robo un banco, y luego tío, o sea, como doy la pasta, y yo, joder, qué buena, yo no lo ni había pensado. Entonces, no sé si me voy a acordar del orden, como va, es robar un banco, o más o menos. Robar un banco, saltar de un avión, secuestrar a un político, que originariamente era, creo que el título era Kill Trump, hostia. Pero dije, lo mismo, lo mismo, esto me va a venir peor que mejor. Entonces, matizamos un poco, ¿sabes? Aparte, tampoco creo, honestamente, que Trump sea la cabeza, pensar, diablas, que te lo vis, de tal. Entonces, fue secuestrar a un político. A mí hay un capítulo de Black Mirror, que mola mucho, que va un poco de un secuestro, entonces, me mola un poco. Secuestrar a un político, saltar de un avión, heroína, que esa era mía, porque he leído mucho sobre heroína, y siempre he dicho, bueno, me impone mucho, la adicción, pero, si me dicen que pasa un día, pues, algo que es como ocho orgasmos, lo mismo lo he probado. ¿Qué más? No sé cuántas he dicho, pasar tiempo con una persona querida, no sé qué llevo. Hay una que era la parte de familia, que tengo, bueno, Odile Lima, es como mi Pado One, mi cantante, y ella tenía un episodio familiar delicado últimamente, entonces, ese era como un gran tema para Odile, como un regalo para ella, porque es mi hermana, y no sé si se me está olvidando alguna. Ah, bueno, sí, hacer a alguien feliz, también. Y una vez, y una vez has, has cogido esos diez capítulos que harías, en esas últimas cuantas de ocho horas, y lo has oído, porque por cierto el disco ya está a la venta, o está en... Sí, está a la venta en vinilo, y en digital con EF. Una vez lo escuchas, y lo vuelves a escuchar, y lo vas a escuchar, ¿realmente te transmite esos mensajes que buscabas? A mí sí. ¿Sí? Lo que hay que ver es si a alguien más considera, dice, es divinista como una regadera. Y alguien que lo haya escuchado te ha dicho, oye, pues sí que me transmite, secuestrar a un político. Sí, no sé si me mienten, porque son colegas o no, pero sí, sí, hay cosas que son muy, hay cosas que son fáciles de llevar, y otras no. También te digo, de todos los que había, me he quedado, no sé cuántas eran las demos, creo que eran 19, y me he quedado con 10, que eran los que interpretaba, porque a veces tú te crees, sí, bailar en la noche, como si no, nadie al volante, corta. Entonces, me he quedado con 10, y creo que sí, pero es más una, o sea, es como, esta es mi peli, aquí la tenéis, si lo consigo o no, tampoco, o sea, yo cuento una historia, si a la gente, no sé si mucho cuando pintó el grito, pensaba, creo que a la gente le va a dar miedo, o le va a traducir a Agustio, yo creo que el tío necesitaba hacer eso, o sea, entonces, es mi peli. Habrá mucha gente que se estará, se estará preguntando, claro, esta es la peli de Edis Dead, él puede permitirse hacer su peli, porque lleva, no sé cuántos años produciendo, cuenta con el respeto de la industria, el apoyo y demás, pero tú, aparte de hacer tu peli, tú tendrás que comer, tú llegas hoy a casa, y tienes una nevera que llegar, un alquiler que pagar, y demás, esa parte menos artística, menos loca, menos demás, ¿cómo la complementas, o cómo la suples, qué haces, encargos, música, si es mainstream, ¿cómo tienes que hacer? O sea, es guay que me hagas esto, siempre quería decir, qué bien que me hagan esta pregunta, pero, es una putada la música actual, porque, porque no está el que tiene más talento, ni está el que mejor lo hace, está el que puede permitírselo, en muchas, en muchas ocasiones, entonces, yo, para llegar hasta aquí, claro, me he tenido que generar, una zona de confort, hay una pirámide de necesidades, estas que hablan, entonces, esa zona de confort, hasta llegar aquí, que es lo que tú dices, sí, claro, qué bonito, pintor y poeta, y ahora sacas un disco, sobre los túneles, en la atmósfera, hasta llegar a este punto, pues, he tenido que hacer, muchas cosas, que a priori, a mí no me molaban mucho, o música para otros, o, acabo de hacer, música para el anuncio, en la vida del metro, o sea, es como, qué pasa, que cuanto más crezco, como artista, por suerte, o porque está en el momento adecuado, en el sitio adecuado, por lo que sea, más puedo permitirme, dejar de hacer, ese tipo de cosas, que no me llenan, y hacer lo otro, lo que yo tenía claro, es que, se me daba bien lo de la música, voy a aprovechar esto, he hecho, grandísimos bochornos, o sea, mi cuenta de bochornos, creo que está, creo que estoy, súper top, en bochornos, de hecho, mira, en SGAE, creo que voy por el 725, registrados, tema, imagínate todo lo que cabe ahí, es la triste realidad, o sea, no es un drama, yo he aprendido mucho gracias a eso, muchísimo, muchísimo, y no eso, o sea, la peli es que lo contamos como una lacra, y es como, cuando yo tenía 18 años, yo tenía tres curros, luego estudiaba, y aún así hacía música, entonces, cuando de repente dejas de tener esos tres curros, y dejas de estudiar, hacer música, ¿cuánto quieres que te haga? que no es mi historia, que el 90% de la gente que produce, curra, sabe currar a las 8, 9, cena, o hace lo que te vas a hacer, y a las 11 se pone a producir, yo soy un privilegiado, ¿sabes? A lo mejor hace muchas cosas, muchas cosas, tenerte curros, y tal, entonces, es crear, es generarte una zona de confort, para poder hacer lo que te mola. Y esa zona de confort, ¿la has tenido que plasmar también en tu faceta como DJ, o como DJ ya haces lo que quieres? O sea, tú llegas a una cabina, y puedes permitirte el lujo, de pinchar lo que quieras siempre. Como DJ, he tenido fases, y como DJ, tengo bastantes conflictos, me gusta muchísimo pinchar, muchísimo, era un hobby en su día, y luego, fíjate, qué puta casualidad, que he acabado, pero, al final, tienes siempre la dualidad esta, ¿no? De pincho lo que yo quiero, pincho lo que quiero a la pista, ¿no? Realmente, entonces, cuanto más crece tu marca, ¿no? Como Edisdead, más tienes público que va a verte a ti, y va a seguir tu discurso. Esto todo entrecomillado, ¿sabes? El problema, que me canso muy rápido de las cosas, muy rápido, entonces, algo como, voy a hablar en los últimos, tres años, por ejemplo, algo como el, Tech House, porque no quiero decir tecno, tecno para mí es algo bastante serio, muy respetable, y no tiene, ni clubs, ni hi-hats abiertos, ni algo así, con tanto group. El Tech House hubo un momento que me gustaba bastante, era como una música que decía, joder, qué bien, qué group, cómo camina, qué guay, qué tal. Hay un momento que, catch your bow on the desk front, pum, pum, chisca, chisca, pum, chisca, y otro, y otro, y otro, y otro, y cuando llegas 7000 temas oídos así, dices, ¿otra vez? Voy a poner el nuevo tema de, no sé, Matt Joe, no sé, no sé, lo que te mole, no da igual, me aburro, o sea, me aburro yo, y si me aburro yo, la gente lo nota. Entonces, al final, lo que he conseguido es que pinchando, cada vez meto más elementos, no es un live, porque no es un live, es llevarme una rola, llevarme un par de sintes, llevarme un caos pad, samplear algo en directo, y así consigo estar estimulado y estar creyéndome la peli potente. Entonces, puedo poner una base de lo que sea y crear sobre eso. Entonces, yo necesito pasármelo bien yo, si no, apagamos. Pero nunca he sido DJ, o sea, sí miento, estuve como 4 o 5 años pinchando en el barco, funk, y rap, bueno, y nadie al volante, y todo, y ahí sí que era, pues venga, esta noche, pues uno de Black IP, pues otro de tal, pero desde que empecé a pinchar, pincho cosas que me molan, y me cuesta, antes encontraba música y me flipaba, no sé qué me ha pasado en la cabeza, pero antes, de 100 temas, 80 me flipaban, ahora de 100, si encuentro uno que me mole, y que lo meta en el set y me mole, a lo mejor es que me hago mayor, no lo sé. ¿O que te vuelves más exclusivo con los gustos, o yo creo que a todos nos pasa un poquito? Yo cuando oyes mucha música y como necesitas estímulos y tal, al final de eso, también tiene un lado chungueras, que es que, que dices, pues, no siempre hago un ejercicio de súper complicación y tal, que luego hay cosas súper sencillas que me flipan, vamos, te digo que me está molando ahora muchísimo cosas de Dragon Bass que, como a nivel compositivo, súper simple, suenan a Dios, estoy con tantrum de Sire, cosas así, que lo oigo, y digo, joder, que bien, y no te descarto que los años vuelva a pinchar Dragon Bass, porque me mola, lo oigo, y me parece muy avanzado siempre a nivel producción, eso, no lo sé. ¿Tú estás donde querías estar? O sea, si tú miras para atrás cuando empezaste con esa ilusión, las primeras máquinas que te comprabas, el primer ordenador, que supongo que sería un Atari o un tracker o algo, un tracker, con los códigos y demás, explicándolas todos como un pringado. ¿Pensabas en tu futuro, con tu edad, estar donde estás y estar haciendo lo que...? No. No. De hecho, yo, o sea, yo vengo de una familia muy guay, pero muy humilde, he currado desde los 16 años en tiendas, barés, ni de coña, o sea, se me ha dado la música muy bien, he tocado siempre en bandas, he tenido facilidad, pero yo pensaba que yo, o sea, lo de vivir de la música en España era un sueño, era un sueño. Entonces, yo soy muy afortunado porque en el camino yo conocía gente increíble con un talentazo espectacular que por puto dinero no está y se lo merecería más que yo, ¿sabes? Entonces, es, mira, te voy a poner un ejemplo de un tío brillante, Slatin. Slatin yo lo conocí en unos cursos que yo daba en una especie de BNG en la Lipa y me ha llegado un chaval que produce a Dios que te voy a enseñar yo, hijo mío. O sea, pues mira, te pongo este compresor que no lo conocía, pero, ¿sabes? Es un ejemplazo de peña que es de barrio y que, y que, ole, bueno, pues Slatin ha conseguido salir. Hostia, hostia, pero eso te digo que es un ejemplazo de se puede, o sea, se puede, yo soy positivo, soy un tío alegre y soy un tío... Entonces, el mensaje que hay que dar es se puede, hay que currar mucho pero se puede, ¿sabes? Pero yo ni de coña pensaba que iba a acabar y no estoy donde quiero estar, ¿eh? O sea, a mí me molaría poder hacer cosas más guays, o sea, poder cambiar una percepción cultural en mi país de una manera seria, pero eso es utópico. ¿Hay esperanza en la escena? ¿Tú crees que hay algún tipo de esperanza? Yo creo que tiene que, yo creo que cambia, o sea, yo creo, no lo sé, yo creo que hay como mundos paralelos, es decir, yo creo que al final se polarizará mucho lo que conocemos como música y habrá una escena que será la de la industria, no sé si será, el otro día hablaba y yo creo que el concepto de DJ, como decimos, al final va a pasar un concepto de fiesta, ¿no? Si miras así en unos años, que sí que hay grandes figuras y esas van a estar siempre, pero al final, hay un vídeo muy cachondo por ahí en la red de que preguntan a la gente que está entrando a Ushuaia de, ¿sabes qué me va a ver pinchar? Y te dicen, y flores, y ¿sabes qué me va a inventar cuatrero? No sé quién pinchaba, ¿no? O los suruba, no sé quién pinchaba en ese momento ahí, ni idea. Entonces al final ves que la gente va a festivales, va a fiestas, pero es una marca a lo que van. Es lícito, es genial, pero creo que cada vez pierde peso el nombre del DJ como artista. Lo grana el de la marca, el de la fiesta, tiene grandes fiestas aquí, como el ROW, como tal, pero es la fiesta la que empieza a tener más nombre porque, si no va a este DJ, como hay 700.000 millones de DJs, va a ir este. Y a la gente, hay gente que sí, que tenemos una cultura de club, que queremos ver a un tío, a lo que cambia, es asesino. Pero a una inmensa mayoría se la suda. Entonces yo creo que cada vez va a coger más peso el concepto de fiesta y menos la burbuja del DJ. Habrá gente que sea ultra válida y que acabe posicionándose. Por otro lado está el mundo paralelo de Stranger Things, en el que... Gran banda sonora, por cierto. Gran banda sonora, gran serie, para que creo que la gente valora. Sí que hay un poco más de meritocracia de si tu música mola, te voy a seguir a ti y si tu sesión o si lo que pinchas o si lo que transmiten me mola, te voy a seguir a ti. Pero ahí no creo que haya fuego, ni leds, ni humo, ni tal. O sea, es otra historia, son propuestas y te tiene que molar y sigues a ese tío y te haces fan y tal. Entonces, creo que acabará súper polarizado y a lo mejor esta es la genial vía de entrada para que luego la gente salta al otro lado. Pero creo que va a haber como dos mundos. No es en términos de mainstream porque a mí a veces es como peyorativo decir mainstream o underground. Sí, pero el underground ahora mismo que me perdone los de underground es tan mainstream que es que realmente son los dos mundos son como opuestos pero realmente están en el mismo lugar. es que como que es, o sea, no sé, son cánones, es decir, un tema mainstream, me voy a inventar, tres minutos y medio, tres veces un estribillo, que antes del primer minuto aparezca el billo, una estructura de estrofa, puente, middle eight, tal, un tema underground, voy a coger este house, seis minutos y medio, antes del compás 35, el primer drop, tienes otro bajón y luego vuelve a subir. Son cánones, de como, y es que está súper bien, es que es muy difícil, o sea, hacer un temazo de lo que sea es muy, muy, muy difícil, de lo que sea, muy difícil. Entonces es como, no hay malos, ni buenos, ni es tal, simplemente hay algo que te llega y algo que no, algo que te quieres estar o que te la pone dura y cosas que no. ¿Qué le dirías, tenemos muchas chicas y muchos chicos y mucha gente adulta y demás viéndonos, pero muchos que están iniciándose en el mundo de la producción, en el mundo de la música y están un poco perdidos. a ti, con la edad de esos chicos y esas chicas, ¿qué te hubiera gustado que un tío haya experimentado como todo un tío que tiene su respeto en la industria, te hubiera avisado, oye, no hagas esto o oye, es muy importante que hagas esto? ¿Cuál es el consejo aquel que te hubiera encantado que te hubieran dado hace 25 años? Que a mí me ha costado mucho y de hecho me ha sigo costando y creer en uno mismo, es súper, no se valora nada creer en uno mismo y ser diferente, especialmente en España, muy difícil y cuanto más te vas al lado de la industria, menos, es decir, es que yo hago una música que es que va a 107 y pongo todos los sonidos del revés, chicos, esto no vale ni para tomar por culo, hazme un tema de té que es lo que se lleva ahora, no, no, hay que coger a ese chaval y decir, tío, venga, pues vamos a currar en eso y sigue que es esto, tienes que hacerlo bien, tienes que aprender unos parámetros, pero créete tu peli, a muerte, a muerte, una persona que se cree muchísimo su peli y tiene muchas cosas que no me gustan, pero eso es increíble y hay que aprender en él, es nuestra amiga Dática, ese señor lo hace increíble eso, se cree profundamente a la movida y la defiende a muerte, eso es algo súper obvio en gente estadounidense que te encuentras y hablas con ellos y están empezando y su CD y su movida y te vendo mi moto y prueba aquí y aquí te corta, bueno, no empieces a ir a discográficas o enseñar tus temas o tal, es que no es lo que buscamos, es que ahora se lleva el Tropical House, tío, y tú me estás trayendo esto, no, mira a ver si te oyes algo de Caigo, que es lo que peta ahora y me traes algo así y te cargas la creatividad de la gente pero así, con una badaña, no, creer en uno mismo, a mí me ha costado mucho, eh. Estás poniendo ejemplos como Slatin y Atica que estuvieron juntos además muchísimo tiempo, que han defendido su historia a muerte, un poquito como tú, quizás sea esa la clave que falla a otros, es decir, si defiendo mi movida, defiendo mi historia y defiendo lo que yo creo, lo voy a pasar mal, voy a estar meses sin cobrar, voy a pasar hambre, voy a tener que ir al Mercadona a comprar chuleta de aguja. Es que ganar dinero y defender, es que son cosas distintas, tú te tienes que poner, si quieres ganar dinero, no, no, no estamos hablando de lo mismo. El problema es que hay mucha gente joven y muchos artistas nuevos que entran en esto, no por la pasión, como te decía antes, sino para ganar dinero. Pues si tienes que ganar dinero, si quieres ganar dinero, el camino es mucho más fácil, o sea, es mucho más fácil, pero es mucho, los pasos que tienes que dar, está más hecho. Si quieres crear algo nuevo, ahí no te, no hay una guía, páginas amarillas, si quieres ganar dinero, pues hay tales agencias que funcionan muy bien en Europa, tienes que meter un tema en estos sellos, no es fácil, no es fácil, pero sabes al menos a qué atenerte. O sea que creo que son discursos diferentes, y de hecho creo que una estimada de la música electrónica es que hay mucha gente que no le mola la música, le mola la posición del DJ, el éxito, el estar ahí, el ser el que parte la pana, la party, el postulero. O no, o no, o sea, no es esa sensación de ser el puto jefe, el centro, tal, y ole, es tu peli, pero eso no es, yo hablo de lo otro, de que de repente es que estés en tu casa jodido y necesites contarlo de una manera, o no jodido, o alegre, con tus colegas tocando y que lo que más feliz te haga sea hacer eso, ese es el camino que yo digo, y ahí no puedes llegar y decirle a esos chavales que están empezando y están haciendo, me da igual, se hacen punk o se han hecho un live de electrónica, decirle, ay, muy bien, pero es que esto no se lleva ahora, lo que se lleva ahora pues es, lo que sé, global house, tenéis que intentar meter algunas movidas étnicas, que lo vais a petar, no me jodas. ¿Tú que sabes tanto de música y has escuchado tanta música? Un poco tanta. Recomiéndanos un tema que esté fuera del circuito o una banda que esté fuera del circuito que sepas que ahora mismo la gente que está viendo esta entrevista en Fluxer van a ir, van a escuchar ese tema en YouTube y van a flipar. Yo flipo, o sea, probablemente, hay un tío de Brooklyn que se llama O-Mer, es una O y como Homer de Simpson, pero sí la H, ahora yo creo que ya está teniendo más hype, pero cuando yo descubrí era un tema en SoundCloud con, no sé, me lo voy a inventar, 2000 plays, estaba mal. Te lo juro que, de hecho, hablo con él porque, vamos, y yo de Brooklyn que hace temas, te lo juro que yo me los pongo y es como, ¿qué mierda tienes en la cabeza, tío? ¿Cómo se te ha ocurrido esto? O sea, de admiración profunda, profunda, un tío que produce en Brooklyn, un chiquillo, hace como es una mezcla entre electrónica con guitarras y el tío canta muy bien también y es como, joder, qué hijo puta, qué bien hecho, qué cabrón, ¿sabes? Y por eso me hace gracia cuando empezaba la ventanita porque yo veo a ese tío y es como, joder, cuánto, o sea, qué envidia, yo quiero ser como él. O-mer, le vamos a ver. De hecho, el tema que lo petó, o que lo petó, hace dos años, se llamaba Blind, es como muy guay, muy guay, y tiene dos años y da igual, es atemporal, y hace poco ha sacado una EP y tiene, no sé, Icarus, creo que se llama y tal, muy guay. Te digo algo que sea así, pero te podría decir, ya sé, ayer estuve viendo, hace, la semana pasada, a Jungle, que es una banda, hombre, Jungle son gigantes, es una banda de, no sé cómo decirlo, New Soul, algo así, como funk moderno, no sé si para la gente de electrónica esto se ha desconocido, pero salían anuncios, gente antes, hay mucha música, muchísima música, que no sale en un chart, y que es acojonante, entonces yo me he dado mucha cuenta muy tarde. ¿Y tú, qué estilo crees que va a venir? Porque ha venido el, el EDM, el House, el no sé qué, el Tropical House, como bien has dicho, ¿crees que hay algo por lo que se va a decantar ahora la industria? A nivel, son los BPMs todos, muchos, es como que se ha ralentizado. Yo creo que son como ciclos, primero se le va, o sea, como nos enfadamos, nos enfadamos, nos enfadamos, nos relajamos, nos relajamos, porque si lo piensas, no puedes hacer, porque claro, yo estoy manejando, te podría decir, como corrientes artísticas, que sí que creo que ahora están muy fuertes y van a seguir, o sea, hay que no sé hasta cuánto va a durar, pero hay una corriente como súper mística, de conexión con el entorno, con la tierra, animales, cuidar la dieta, o sea, lo puedes, de hecho, en arte pictórico de repente empiezas a ver muchas obras con animales, aunque sea figurativa o no, pero, y eso se traduce en la música, se traduce en las series, que empiezas a haber series, no sé si habéis visto, de OEI o cosas así, que de repente ya hay 150.000 cosas de yoga y de conexión con otros planos de existencia y tal, guay, a lo mejor el avance del hombre viene por ahí, pero en música también se traduce en que de repente hay como mucha corriente en la que empiezas a ver pues Nicolás Cruz o todo el rollo, no sé más y más, no sé cómo lo llaman, Global House, Spiritual, Tecno, no tengo ni puta etiqueta, pero sí es cierto que empiezas a ver pues eso, flautas tibetanas, voces étnicas, mantras, no sé qué, hay como un neo-hippie contacto que es bonito y que el mensaje, ojo, si es cierto, mola mucho, de hecho ves en Ibiza y ves fiestas pues si haces Pauli o si haces Sandwich, no, entonces por ahí hay una corriente global de rollo étnico-místico, en arte en general, que bueno, pues al cabo, veganismo musical, que está guay, está guay, sabes, pero no es, no, antes sí que estaba como muy enfocado en vale, ahora que lo peta en electrónica porque esto lo va a petar en dos años en mainstream y sí tenía siempre mucho ese chip, ¿no? De vale, a ver, ah, hostia, ahora está el drama en bistal y en dos años venga, anuncios y champús y sonando de fondo, pero ahora me la suda con toda mi humildad, estoy como a mi peli, estoy como más feliz, creo que antes a lo mejor miraba mucho y me fijaba mucho y buscaba mucho y ahora estoy más a mi bola y haces lo que te sale que es a veces una mierda. Para acabar la entrevista te voy a contestar yo una pregunta de las que he hecho, te he preguntado si había esperanza y yo digo que con gente con tu sabiduría y tu carisma hay mucha esperanza en este país. Bueno, gracias. 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 ¡Gracias!